Crónicas de un país destrozado. Ya está a la venta el nuevo libro de López sobre sus tres años de gobierno. Un libro de recetas sobre cómo arruinar a un país y robar como nunca antes en la historia de México se había hecho. Empleado federal, compra uno como regalo de Navidad antes de que ordenen comprar tres. Antes de que ordenen comprar tres a fuerza si quieres conservar tu empleo. Betsellers, no, bueno. Dijiste que tendrías un sistema de salud como en Dinamarca, como el de Dinamarca, pero de hace mil años. Pues sí. No tienen vergüenza. Muy pronto en tu ciudad, López, en concierto, la gira, ratificación, tour, con sus temas de siempre. Yo tengo otros datos, la culpa es de Calderón, no somos iguales, ya no es como antes. Ella no sabe lerme, canso, ganso y demás. Todos sus éxitos. Ya llegó la nueva cepa de COVID. Posepa, posepa. Le preguntan al cobarde este, ¿no? ¿Qué más? Vamos con monedos. Vamos a ver a los moneditos. Órale. Le, como ven, la Junta de Coordinación Política y ahí abajo escondido, adivinen quién. El gato gatel. Pues sí. Y yo le decía, puse un tuit incluso, se puede esconder de los diputados, pero no se va a esconder de la justicia y de la aplicación de la ley. Los guajolotes, la guajolotada está flaca en el PRI. Este es de los que están engordando para la cena del 2024. Ahí está Alito, mírelo. Alito, no tiene nada que hacer ahí, Alito. No te pases de listito. ¿Sí? Lo único que van a hacer es acabar con el PRI, pero bueno. Buenos días, vengo a solicitar el comienzo del proceso para que la UNESCO declare a la Tauromaquia Patrimonio Cultural de la Inhumanidad. No, pues sí, ¿no? Arbolitos navideños. El árbol de Sheinbaum y Ebrard. No, pues está en el suelo. El arbolito de la austeridad republicana. No, no, pues ese no es ni árbol, ¿no? Ya es una calaverita de árbol, claro. El arbolito en el SIDE. No, pues sí, imposición. No, pero ellos tienen la culpa. El decretazo. Tómala. La ley. No, pues ya le rompió los besos. El decretazo. Tómala. Según los cartonistas le dieron un palo a López. No, no hay tal palo, ¿eh? No nos vayamos con la finta. COVID-19 abandona precipitadamente el SED. No acepto que me agredan sin Merckup. Ahí va a Gatuel corriendo. Pues sí. Suspende, ministro de la Suprema Corte, el decretazo. Una mano está tendida. No, pues sí. No es cierto, no suspendieron el decretazo. Eso está mal. Le digo que lo entendieron mal muchos. Decretazo para abajo. Tampoco. Todavía no le entra a la Corte. O sea, no entra al fondo. Y dijo, mientras llego a una conclusión y le entro al fondo, no se puede suspender la información que soliciten los ciudadanos. ¿No? Fraudes de Internet, prestamistas, asaltantes, extorsionadores detrás del aguinaldo. Pues sí. Así que, cuide su dinerito. Cuidado. La construcción de argumento. Necesitamos más adjetivos. Ya, va, ya, va. No, pues sí, puro lodo, ¿no? Puro adjetivo. ¿Qué más? Vamos a ver los memes. Es el país semanal. Soy totalmente palocio. No, bueno, esta, de veras cree que va a ser presidenta esta, no. Vamos a ayudar a los peruanos, pobrecitos. Y nosotros, ¿cuándo? Che, güey. ¿No? Pues sí. López se compra un teléfono tan inteligente que no le habla. Está muy bueno. ¿Qué es gobernador a decretazos? ¿Qué es gobernar a decretazos? Voy derecho y no me quito. No, pues sí. Así, así, le hace López, ¿no? Eso, esto, eso, esto, eso, esto. Todo, amigos. Ahí está. Fue un circo esto. Claro. Semar manda mensaje al cártel. Mandó mensaje al cártel Jalisco Nueva Generación para liberar a marinos secuestrados. Esa historia es ya una historia muy conocida, tiene tiempo. Creo que la publicó Raimundo Riva Palacio. Le mandamos un saludo. Efectivamente, cuando secuestran a los marinos, hubo intercambio de comunicaciones, hubo intercambio de, pues, peticiones y los dejaron ir. Entonces, ¿por qué? Pues son aliados, punto. El gobierno de López y los criminales son aliados. Se acabó. Dejémonos de hacer tontos, ¿sale? ¿Qué más? Pide o accidente en el aeropuerto. Felipe Ángeles deja al menos 20 trabajadores lesionados. Pues sí, les digo que están haciendo cochinadas. Por eso no quiere López que la gente se entere. Dueños de camión son investigados tras accidente con migrantes, dice López. ¿Y por qué los dueños del camión? ¿Cuándo investigaron? No solamente a los dueños del camión. Tienen que investigar a los policías. Tienen que investigar al director del servicio, ¿cómo se llama? El sistema de, ay, se me fue ahorita, de migración. Tienen que investigar a muchos funcionarios. Es una ratería completa y tienen que reconocer que es parte de los negocios del crimen organizado. Los criminales son los amigos de López. No se hagan tarugos, ¿sale? ¿Qué más? Evelyn propuso como fiscal de Guerrero a abogado que defendió a Macedonio por violación. No, pues no más faltaba. Le está pagando el favor. ¿No? Entre violadores te veas. ¿Qué más? Bueno, vámonos con el siguiente tema. AMLO prevé militarizar Sonora. Y dice que es para contrarrestar la violencia. Ante el aumento de la violencia en el norte del país, el loco López adelantó esta mañana que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, le informó que se trasladará a esa entidad, a Sonora, para reunirse con el gobernador y atender el problema de la violencia. Hoy en la mañana me informó el almirante Ojeda, que va para allá, ya tiene reuniones con el gobernador por los hechos violentos recientes en Guaymas, va al sur de Sonora y vamos a continuar. Ajá, ¿cómo no? En ese sentido, López aseguró que ya se atiende este problema en Sonora y en otros ocho estados, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Baja California, Chihuahua, entre muchos, donde hay más violencia y homicidios, donde se llevará a cabo un trabajo especial con las Fuerzas Armadas. Por último, prometió visitar Sonora para el mes de enero próximo para supervisar los avances de la seguridad. Sutilmente, AMLO empezó a blindar a los estados con Sedena Marina y la Guardia Nacional para terminar justificando la militarización de todo el país. Mientras, los gringos, como se lo demostré hace un momento, los norteamericanos, están ofreciendo cinco millones de pesitos por información para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, más visible, y a los demás hijos del criminal. ¿Qué hubo, güey? No, y no se andan con mamadas de militarizar y demás. Es una farsa de López.